Sigo avionado, bien loco pensando que chinga es donde está, a mi me ha pasado Mi mundo se pierde contigo mi casa y yo viajo a tu lado, cuando nos fumamos, me olvide el pasado, me olvide el pasado Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar, sigo viajando y esa nube sigue amándote Sigue buscándote, entre el humo y no te puede encontrar Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar, sigo viajando y esa nube sigue amándote Sigue buscándote, entre el humo y no te puede encontrar Bella mujer, que destrozo mi vida en un segundo, porque neta mija por ti siento que me hundo Vaya que te pienso y la neta que me confundo, me enamoré de ti habiendo tantas en el mundo Y no entiendo, porque a mi me pasan estas cosas, si a ti te planeaba tenerte como mi esposa Te fuiste por el mundo como una mariposa, que hoy en día neta mi alma la destroza Mejor que te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar, sigo viajando y esa nube sigue amándote Y esa nube sigue amándote, sigue buscándote Entre el humo y no te puedo encontrar Porque te volví a mirar, no sé qué pasa que no te puedo olvidar Sigo viajando y esa nube sigue amándote Sigue buscándote entre el humo y no te puedo encontrar